Bueno, nos dicen que hagamos un triángulo equilátero, ya sabemos que tienen los tres lados iguales y nos dan el lado, ¿no? Pues el lado sería este, por ejemplo. Entonces es el lado AB, entonces cojo centro en este punto y cojo esta medida y hago esto. Y hago lo mismo aquí y ya tengo ahí el vértice superior, con lo cual ya tengo el triángulo equilátero. Vale, nos dicen ahora que lo que nos dan es la circunferencia, como se dice, circunscrita, ¿no? O sea, nos dan la circunferencia, vamos a hacer los ejes de la circunferencia, entonces tengo aquí un eje y tengo aquí otro eje. Y la circunferencia donde se inscribe el triángulo equilátero, pues es esta. Bueno, pues coges aquí esta medida, haces el arco, esto es como, si está bien hecho, pues este arco va a pasar por el centro. Coges este arco, coges este otro, y sabes que esto es el método para hacer el hexágono, ¿no? Porque aquí ya tendrías los seis puntos del hexágono, ¿no? Y los tienes, ¿no? Y sabes que en un hexágono estos lados son paralelos, estos dos también, estos dos también. Ahora bien, a ti lo que te interesa es coger el triángulo equilátero. Y el triángulo equilátero, pues tendrías aquí un lado, y aquí otro, y aquí otro. O sea, que tendrías, si tú coges este triángulo equilátero y coges, por ejemplo, este, pues tienes ahí un polígono estrellado que se llama esa grama, ¿no? Que está formado, es la estrella de seis puntas, ¿no? Son dos triángulos equiláteros simétricos por el eje E, ¿vale? Ya que esto es simétrico de esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso sería el método para hacer el triángulo. Si pasamos al cuadrado, imagínate que te dan el lado, y de este es el lado AB, bueno, pues haces una perpendicular, y vas pasando simplemente, pues, esa medida. Entonces desplazas la regla, y tienes aquí la perpendicular, y coges esa longitud, y ya tienes ahí el vértice que queda de este lado, ¿no? A veces para hacer la perpendicular, pues se hace una línea, y luego se hacen dos divisiones, pero bueno, la perpendicular la puedes hacer sin problemas, ¿no? Y ahora haces aquí este arco, y haces aquí este, y ya tienes ahí el otro vértice del cuadrado, ¿no? O sea, que pasaría por aquí. Si quieres, por este punto haces una paralela a esta, que también está dentro de lo permitido. Bueno, imagínate que te dicen, no, ahora te damos el radio de la circunferencia circunscrita, ¿no? Entonces tienes los dos ejes, los dos ejes del cuadrado, este y este, y hay que hacer el cuadrado, dada la circunferencia que queda, porque pasa por los vértices, la circunscrita, ¿no? Bueno, pues las intersecciones con los ejes ya te dan el cuadrado, sin más, ¿no? O sea, que unes estos puntos y ahí tienes el cuadrado. Vale. O sea, que ya tienes también ahí el cuadrado, ¿no? Ahora te dicen el pentágono, dado el lado, entonces rápidamente tenemos el lado, vamos a imaginar que sea esto, como el cuadrado nos vale, entonces este es el lado del cuadrado, hacemos centro aquí, cogemos esta distancia, y hacemos este arco. Bueno, de esta manera, donde el arco corta la prolongación, sabemos que esta es la diagonal. Bueno, pues ya podemos coger la diagonal y hacer este arco. Y cogemos el lado, y hacemos este arco, la intersección de diagonal y lado, me da este punto del pentágono. Lo mismo de este lado, a igual distancia respecto a este eje. O sea, diagonal es esta. Cojo la diagonal, hago la diagonal, y cojo el lado, hago el lado, y ya tengo que la intersección de ambos me da este punto. Por último, tengo que el lado del pentágono es este, entonces puedo hacer aquí este arco, puedo hacer aquí este otro, y la intersección de los dos arcos me da el último punto del pentágono, con lo cual ya lo puedo trazar por aquí. Ahí tengo ya el pentágono. Pentágono regular dado el lado. Bueno, me pueden dar el radio de la circunferencia circunscrita, o sea, la que pasa por los vértices, entonces trazo los dos ejes de la circunscrita, y me dicen, este es el centro para ese pentágono cuyo radio es este. Bueno, pues lo que hacía era coger aquí el punto medio, entonces cojo aquí este centro, hago el punto medio, hago ahí la mediatriz, obtengo aquí el punto medio, que es este, y ahora cojo esta medida, y paso aquí esta longitud, con lo cual, al coger esta longitud, haciendo centro aquí, hago este arco, y ya tengo que este es el lado del pentágono. Vale, o sea que sería este. Ya solo tengo que pasarlo, y ahí tengo ya, entonces, los cinco lados del pentágono, o sea que puedo venir aquí, hago este otro, y aquí hago este, y aquí hago este. Con lo cual el pentágono pasará por este punto, por este, por este, y por este. Bueno, si somos precisos, esto tiene que salir bien, el pentágono. Bueno, tenemos el pentágono, entonces, dado el radio, dado el lado, dado el radio. Ahora pasamos, por ejemplo, al hexágono. El hexágono, si te dan la circunferencia circunscrita, otra vez hacemos los ejes, o más rápido. Como te dan la circunferencia, ya la dibujamos con esto, ya que aquí nos dan los ejes, entonces tenemos un eje, por aquí, y aquí, otro eje. Entonces, trazamos ambos ejes, tenemos aquí un eje, tenemos aquí el otro eje, y ahora cogemos esta medida del radio, y hacemos este arco, con lo cual obtenemos en las intersecciones ya los seis puntos, o sea que tenemos aquí un punto, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Ya solo tenemos que unirlos con la regla, y vamos uniendo así. Recuerda que este es paralelo a este, que este lo es a este, y que este lo es a este. Bueno, pues ese sería dado el radio, y ahora si tenemos dado el lado, entonces tenemos, por ejemplo, aquí dado el lado, lo mismo, hacemos aquí esta medida, y cogemos aquí este arco. Ahora cogemos aquí este arco. Bueno, tendría que quedar perfectamente centrado. Y entonces el centro de esos dos arcos es la circunferencia que inscribe a la figura. Con lo cual, si tenemos esto, pues ya este punto lo tenemos, este también, ya solo sería cuestión de pasar los que nos quedan, pasar este y pasar este. Y ya tenemos ahí los seis lados deliríamos estos seis puntos, y ahí tenemos ya hexágono regular. O sea que es prácticamente igual que este, pero hemos hecho centro aquí, este arco centro aquí, así obtenemos el centro de la circunferencia, ya que en este caso pues también pasa por el centro, ¿no? Bueno, tenemos el hexágono, ahora pasamos al heptágono, empezar por el lado, este sería el lado AB, hacemos una línea A, aquí tenemos el cartabón, lo desplazamos y hacemos aquí una línea A 30 grados. con lo cual tenemos aquí los 30 grados, levantamos por este punto una perpendicular, va a quedar por aquí, hacemos aquí la mediatriz, ¿vale? Pues tenemos aquí la mediatriz y donde corte a la mediatriz ahí está el centro de la circunferencia que va a inscribir a la figura de siete lados, ¿no? ¿vale? O sea que fíjate que cogimos en los 30 grados aquí en la esquina, hicimos centro, haciendo centro en A, hicimos este arco y este arco corta a la mediatriz en este punto, este es el centro de la circunferencia que inscribe a ese polígono de siete lados, ¿vale? Con lo cual ya lo puedo trazar, ¿de acuerdo? Entonces cojo el lado y lo voy pasando, entonces tengo aquí dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ahí el siete, ¿vale? Bueno, pues ese sería el método para hacer el polígono dado el lado, ¿no? ¿vale? Bueno, si cogemos dado el radio, casi siempre yo trabajaba con el lado, pero ahora nos dan el radio, entonces hacemos la circunferencia, marcamos los ejes, marco ese eje, marco el otro eje, tengo aquí un radio, tengo aquí el otro, bueno, y una vez que tengo esto, pues lo que hacía era un arco interno, aquí, y este arco interno me detectaba aquí esta longitud, ¿vale? Bueno, pues si cogemos desde este punto pero trazamos esto, este sería el lado del pentágono, del heptágono, ¿vale? Con lo cual no tengo más que coger ese lado e ir pasándolo por la circunferencia, entonces vamos a empezar aquí, aquí uno, aquí dos, aquí tres, cuatro, cinco, seis, y el último sería este, ¿vale? y siete, bueno, o sea que recuerda que este es el lado con lo cual ya lo puedes ir pasando todo por ahí, hasta este punto, aquí, es simétrico pero pasa por este punto, o sea que este trozo es simétrico de este, bueno, bueno, tenemos ahí el de siete lados, ahora cogíamos el de ocho, entonces nos daban el lado, este era el lado AB de ocho, y lo que hacíamos era la semicircunferencia cogiendo el punto medio, entonces cogemos la circunferencia que es, que pasa por esos dos puntos, y tenemos ahí el centro de la circunferencia, y ahora hacíamos aquí, hacíamos la mediatriz, o sea, hacemos la mediatriz de esto, entonces tenemos por ejemplo aquí este arco, y aquí este, y sabemos que es por el punto medio la perpendicular, vale, tenemos aquí la mediatriz, bueno, por último, ya cogíamos esta medida y hacíamos esto, obteniendo aquí el centro del octógono, dado el lado, con lo cual ya lo puedo trazar, viene por aquí, y hace esto, bueno, pues ahora podrías ir pasando la medida del octógono, aquí uno, dos, tres, aquí cuatro, y ahora mismo, como veis ya, pues tendríamos uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ahora ya depende de lo preciso que sea, pero bueno, ahí saldrían los ocho lados, mientras que eso es dado el lado, si nos daban el radio, pues era tan sencillo como hacer las bisectrices, entonces teníamos la circunferencia, teníamos aquí este eje, teníamos aquí esto, entonces hacíamos la bisectriz, y teníamos aquí otros dos puntos, y hacíamos la bisectriz, otros dos puntos, con lo cual tenemos ya ahí el octógono, vale, concluimos ya, teníamos la circunferencia circunscrita, bueno, tenemos el de nueve lados, y vamos a marcar los ejes, y ya concluimos, ahí tenemos un eje, otro eje, tenemos aquí este eje, tenemos aquí este otro, bueno, y una vez que teníamos esto, hacíamos un primer arco, aquí, con esta medida, vale, y una vez que tenemos esto, hacíamos el siguiente arco, haciendo centro aquí, y teníamos este punto, ahora hacíamos centro aquí, y teníamos este arco, y por último, hacíamos centro aquí, y teníamos este arco, con lo cual, al final, lo que nos salía era aquí, el lado del eneágono, vale, vale, o sea, que lo único que tienes es que ir pasando esta medida, entonces, aquí esta medida, te quedará aquí un poco más abajo, entonces tendríamos ahí dos, aquí tres, aquí cuatro, entonces tendríamos aquí un dos, tres, cuatro, y lo mismo aquí, otros cuatro, y aquí en el medio, este, vamos a ver si somos precisos, uno, tendría que dar más hacia aquí, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, bueno, esto habría que ser muy preciso para que esto saliera bien, pero bueno, el método es este, o sea, que tenemos aquí este arco, luego aquí este otro, luego aquí este, y esto lo pasamos para aquí, quedará ligeramente algo más pequeño, y entonces sí que coincidiría bien, o sea, que cogemos esta medida y la vamos trazando por aquí, dos, tres, cuatro, cinco, y así tendríamos hasta nueve, ¿no? O sea, que esto sería dado el radio de la circunferencia circunscrita, mientras que si nos dan el lado, entonces si nos dan el lado, pues sería cuestión de hacer, pues lo que decíamos antes, les teníamos aquí, hacíamos un triángulo equilátero, bueno, ya se hace el triángulo equilátero, ¿no? Ese punto, y una vez que tenemos esto, levantábamos por aquí la mediatriz, hacíamos aquí la línea vertical y aquí la horizontal, hacíamos centro aquí y hacíamos este arco, obteniendo el centro de la circunferencia O, que cogíamos ahora este radio, y con este radio trazábamos entonces ya la figura de nueve lados, os voy a decir que ahora al ir pasando esto, pues tendríamos ahí ya los nueve lados, entonces cogeríamos esto una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, y entonces tendríamos un dos, tres, cuatro, cuatro y medio, cinco, aquí como tenemos cuatro y medio, aquí otros cuatro y medio ya nos salen los nueve lados, ¿no? Vale, sí. Bueno, y nos quedaría entonces el decágono, que sería el decágono, tenemos aquí el eje, el otro eje, y decíamos que hacíamos la línea esta, hacíamos esta línea, colocábamos aquí una circunferencia, y ahora al unir el centro con este punto, teníamos que esto era el lado, este era el lado del decágono, ¿vale? Solo tenemos que coger esa medida e ir pasándola por la circunferencia, y ahí tendríamos ya los diez lados del decágono, ¿vale? Bueno, y por último, si nos daban el lado, imagínate que te dan este lado, ¿no? Que el que vimos antes, haces el pentágono a partir de este lado, por el dado, el lado, y ahora lo vamos a escalar el doble, entonces, ¿cómo lo podemos escalar? Hacemos centro aquí, y ya podemos hacer una circunferencia, entonces esta circunferencia en el momento en que la hacemos, lo único que hay que hacer es ir pasando esto, y ya tenemos ahí los diez lados, ¿vale? Vale. Con lo cual, es más fácil y más rápido que el método que dijimos antes, o sea que, en realidad estamos duplicando aquí este pentágono, ¿no? Y ahora tenemos ahí ya los diez lados, ¿no? Entonces, colócalo aquí en la base, coges esto como centro de la circunferencia, y entonces ya puedes ir pasando todos los lados, ¿vale? Y ahora,